Aleluya Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Aleluya Señor Danos fuerza Para vencer el enemigo que nos persigue Para llegar a la mansión Gracias a Dios Por las terceras producciones Oh maestro, maestro Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Oh maestro, maestro Oh maestro, maestro Dame el poder para vencer Al enemigo que nos persigue Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Dame fuerza y valor Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Ayúdame Jesús Aleluya Aleluya Aleluya